¿Dónde está? No tienen idea de a qué se enfrentan, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo. De Jeff Nichols. ¡Vengo! ¡Depriso, depriso! El director de Take Shelter y Matt. ¡Alto! Este año. Ingeniosa y brillante. Ese su sitio no está entre nosotros. No pasa nada. Emocionante y misteriosa. Es impresionante. Sé a dónde van. Ciencia ficción conmovedora. Él tiene algo en lo que creer. A diario muere gente buena que cree en cosas. De una película que deshacía la descripción. Tú no te preocupes por mí. Siempre me preocuparé por ti, Alton. Me gusta preocuparme por ti. Funciona así. Vale, ya sé lo que soy.